¡Suscríbete! 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 Esta noche voy a verte amorcito de mi vida y besarte y besarte en tu mantila y besarte Vete a mi lado, vete a ti, ilúcito a mi lado Porque con sus besos me traes como anborotado Sé que los padres me dicen que yo a ti no te comprendo Que no soy un polinero, porque no tengo dinero Que soy un polinero, y que tengo muchas viejas Nada más es puro cuento, a tu rocito no les creas Ay, llamadrita, bonita, mi hija, muchas bonitas No hagas eso de lo que digas, si te quiero de verdad Si puedes salir, te progreso, por favor Y juraré, te voy a ganar Y feliz toda la vida, y contaremos una familia En vivo más mal, y voy a cambiar No hagas eso de lo que digas Ya tengo mi cartelito, de frente a mi parcela Para que me moleste y hagas todo lo que quieras No te preocupes, ahí tengo mi cartera Por ti igual te vas descansando, pero tu mancita aliena Ay, llamadrita, bonita, mi hija, muchas bonitas No hagas eso de lo que digas, si te quiero de verdad Y tú vas a hacer la vida, y te voy a ganar Y tú vas a hacer la vida, y contaremos una familia Y por favor, yo voy a cambiar Y asiste San Mateo, en mi tierra caliente Yo me dije como si yo, conricko si yo me lo pAtteris Que es un perrino que es un perrino muy bonito Que yo no quiero como si fuera a mí Hoy yo lo cuidaba y lo acariciaba Yo lo usaba como un hombre Oye, no sé, 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 no sé Pero tú no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Porque hay... Cuidado, pero no sé, no sé, no sé Confía en ti, no sé, no sé, no sé, no sé Que yo no es tu perrino Gracias, señor Que yo no eres Gracias a los dos Y Speaking Ah, 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 ah 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 No te vas a gustar, eh Te voy a llamar para dormir Oye, te mamá, lo que te dije con el río Porque no sé, pero No sé, pero no sé, pero no sé No sé, pero no sé, pero no sé No sé, pero no sé, pero no sé 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 Oye, el diario me va a lo que te pasó Sabes que te quiero cuando doy mi corazón Dime, Lucío, dime, por favor ¿Dónde estás viviendo una explicación? Porque no No sé, pero no sé 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!